A las 6 y 46 de la tarde seguimos totalmente en vivo, era de costumbre para los años 70 y 80 dar la hora constantemente en la radio, ¿debido a qué? Sí, debido a que el reloj no era un bien que fuera común, de hecho hay unos fenómenos radiofónicos que todavía persisten en México y en Cuba, aquí en la República Dominicana hubo unos fenómenos que se llaman radio reloj y dan la hora cada minuto, entonces su programación es de 24 horas, todavía en Cuba existe, en México también. Radio Reloj, Radio Reloj, la de aquí se llamaba Radio Reloj Nacional y los noticiarios daban la hora cada un minuto también. Tú sabes que el amigo Alberto Vargas, del ritmo de la mañana, tu amigo, ¿no? Alberto, yo sé, él, una de las cosas que más me gustan de él, 7.23, ritmo de la mañana, la mejor forma de madrugar, 8.3, el ritmo de la mañana, él constantemente da la hora ahí, concepto de quien se formó en radio en un momento. Sí, por eso es alto. Y la efeméride, que daban la efeméride a cada, siempre. Lo que pasa es que hay cosas que dejaron de tener utilidad cuando tú tienes el reloj a un toque. En el celular. A un toque. 7.23, ritmo de la mañana, la mejor forma de madrugar. Tú vas en el carro y tienes el reloj, tienes la hora en el reloj, tienes la hora en el carro y tienes la hora en el celular, o sea que ya no tiene utilidad de invertir tiempo. En dar la hora. En dar la hora. Mira, yo casi no veo la hora, como así, como que no, 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 estos relojes se paran desde que tú te lo quitas, entonces yo no lo veo ahora. El celular es muy raro, a menos que tenga un compromiso y esté esperando como... Yo digo que mis relojes son... 6.48 de la tarde. Mira una cosa. ¿El qué? ¿Qué pasó? ¿Qué tenemos? Al amigo de Caro. ¿Cuál? A Crazy Design. Ajá, a mi gran hermano. ¿Al equipo del atracaron entero? ¿Otra vez? ¿O atracaron? Pero yo lo que no me pregunto, Crazy es el que más número da, el que más predice, y él no predijo que lo iban a atracar para entrar para dentro. ¿O que me van a atracar ahora? ¿Me entró para acá? No, no, no. ¿De verdad? ¡Pero es verdad! No, no, no. ¡Es verdad! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Es verdad! ¡Es verdad! Al atracaron al equipo de Crazy, ¿qué tú pensaste? ¿Qué tú pensaste? ¿Será verdad o será mentira? ¿O por qué no se predijo eso? ¿O por qué no se predijo eso? ¿Por qué no se predijo? es un atraco o sea ¿cómo debe cómo debe reaccionar un un vidente según según un vidente como el que le llegó tengo una señal me llegó y se manda muévanse 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 todo el mundo pero nadie tranquilo confíen en segundos todo pasará ahí pasan las unidades los tígeres los delincuentes míralo ahí y él sale y dice yo le pregunto o sea que él puede predecir hasta un accidente también claro sí sí él sabe él tiene su truco en Nueva York le dieron un manazo aquí el equipo es completo bueno quizás hay gente así que atrae eso no sé la boca es la boca tú el que quiera tener una buena tiene que decirlo todos los días yo creo que es esto la palabra tiene poder dices tú yo le digo por ejemplo a mi equipo de trabajo que yo creo yo soy un tipo que yo sé de mucho de atracción ley de atracción si tú te subiste conmigo ay esta guagua que sí o qué ay esto te apea de mi guagua que me apea vete en un uve ahora que hace crazy en la acera tarde a la noche en una calle solitaria y en frente a su casa pero no hace casi sentado yo lo vi sentado ahora mira ahora somos los culpables de sentarnos bueno uno tiene que cuidarse porque hay una situación real hay que cuidarse el que cree en Dios se supone que no tiene que temer ajá y queda atracado como quiera Dios entonces Dios los atracadores pueden ver más que Dios y él te dijo que cree en Dios no 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 tú tienes que él cree incluso en las deidades del sincretivo pero Dios dice también ayúdate que yo te ayudaré no eso no lo dice eso no lo dice es un dicho muy popular pero en algo claro tienes razón y es además de creer en el en esas cosas o sea se supone que el viejo debe protegerlo usted no puede creer en Dios y andar a la deriva como que usted está cubierto completamente no 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 si creen en Dios no no si creen en Dios no porque no se afreca a Vitaly no le falte respeto a Dios pero yo nunca le faltaría el respeto a Dios lo que pasa es no se afreca a Vitaly ah si mira mira ese terreno lleno de 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 como se llaman las cosas que hay en el campo guasabara de guasabara ay porque Dios me protege voy a caminar por ese camino y nada me pasará mirame el favor Juan Carlos no pero Vitaly tiene algo lógico Dios dice ayúdate que yo te ayudaré eso no lo dice Dios eso no lo dice yo pero bueno popularmente lo decimos pero popularmente lo decimos siempre te he dicho es un dicho muy famoso es un dicho muy popular a Daniel lo tiraron a los leones y salió vivo el que confía en Dios tú te estás volviendo a loco mandando a la gente a tirarse a los leones el que tiene fe el que tiene fe del tamaño de un grano de mostaza puede mover una montaña ustedes no creen está mandando la gente a que se tire de quinto pinto porque creen en Dios mira sí tiene que tirarse pero tú estás loco pero Juan Carlos pira a ti está loco confíese en que ustedes no creen señores el que tiene fe tiene fe ustedes no están diciendo que un ladrón puede más que Dios ustedes no lo están diciendo no espérate un momentito entonces espérate un momentito usted tiene que cuidar uno puede creer mucho en Dios no sea fe cabítale mira creo en Dios creo en Dios y creo que me bendecirá creo que la abundancia va a llegar a mi ahora si yo no me paro y paro este culo de esta silla mira me voy a quedar jodida Dios mi amor confiésalo que no es así confiesa que no tienes fe en Dios Juan Carlos confiesa que crees que es tu mente y tu cuerpo el que puede la fe la fe sin una acción acompañada de una acción es nada abandónate al abrigo del altísimo y morarás bajo la sombra del todo poderoso y que haces tú trabajando aquí salmo 91 sin yo haberlo llamado y sin buscarlo porque Dios lo quiso punto ajá pues tú hagas tu trabajo para ver si Santiago no te va a mandar para la EMI tú estás hablando mucho disparate no seas freca que te gusta mucho un hombre no hablas de estúpido disparate no seas freca no seas freca disparate claro está hablando o no está hablando disparate está hablando disparate Juan Carlos primera vez que se lo digo primera vez primera vez desde que trabajo al lado mira tú puedes tener toda la fe del mundo puedes tener toda la fe del mundo pero si tú te prendes en candela con gasolina tú te vas a morir aunque tú tengas fe quién dijo eso tú puedes buscar aunque tú tengas mucha fe en Dios tú no puedes buscarle el peligro tú no puedes buscarle el peligro mariachi desde tu óptica la fe hasta qué punto la fe la fe la fe la fe lo que pasa es que ustedes ateas no no permiso como ustedes lo que pasa es que con la creencia y con la fe en Dios viene algo que sabe que es no pasará no pasará y no pasará pero usted dice ay yo sé que no va a pasar por el subconsciente la castiga yo soy un producto de papá Dios el otro día yo venía en una carretera por ahí manejando yo de las pocas veces que manejo yo y dos patadas se trallaron una al otro y yo jale el guía a lo loco había un camino vecinal no quiere no quiere que tú te pongas el ejemplo tú mismo yo soy un ejemplo de Dios permiso permiso es una pena que ustedes mujeres con tanto poder ante una audiencia que forma entre las dos alrededor de 3-4 millones de personas ustedes no sean personas lo suficientemente creyentes en Dios como para mostrarle a su la mujer del medio es una más insegura yo siempre lo he dicho que ustedes que ustedes pueden confiar en él solamente Dios no da lo positivo lo que da pena es que tú siendo tan inteligente sea a la misma vez tan bruto porque como es posible no se afreca Vitaly que te gusta mucho estar diciendo bruta no, 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 no no se afreca Vitaly tú sabes lo que significa la palabra discernimiento tú sabes lo que significa la palabra fe claro ¿qué? fe es que no se ve gracias Vitaly por responder ay perdón no, está tan unida ahora está tan unida ahora estamos de acuerdo en esta verdad gracias Vitaly por responder pero es así la convicción ¿sabes por qué ustedes están de acuerdo ahora? porque yo tuve fe en que eso iba a pasar oye ay sí ay es verdad no lo hablaba aquí es verdad coño lo dijo 30 segundos Vitaly y Juan Carlos por favor es posible señores que Dios evitó que le pasara algo luego de sabrá Dios si Crazy iba de ahí a moverse a un lugar que el atraco lo evitó y podría pasarle algo peor eso es lo que no entendemos que Dios todo lo que hace es para que aprendamos eso sí ay yo estoy de acuerdo entonces dice la Biblia que aquí una sola hoja no se moverá sin que lo permita también estoy de acuerdo es que tú no le puedes decir a la gente espérate Juan Carlos tú no le puedes decir a la gente ten fe y tírate de un edificio encéndiate porque si tienes fe no te va a pasar nada no tú no puedes hacer eso la puerta de hierro no cierra y en mi casa para que tú tengas una idea yo dejo una llave para la señora que limpia que va mañana tú ves la dejo en la parte donde están los sigue diciendo es que no me importa es que me va a pasar solo lo que Dios quiera y es verdad da la dirección yo voy al mirador a correr toda la noche solo pero Juan Carlos yo no tengo problema con eso porque me va a pasar lo que Dios quiera dame la dirección de donde tú vives la avenida Jesús Dios mío Juan Carlos tú tienes problemas no yo sí confío yo sí confío me abandono a lo que Dios quiera aunque el ser humano tenga fe tiene que cuidarse en este bloque Robert bueno suerte a Crazy entonces y a Gary una cosa regresa a Chevere Night ¿para qué? bueno la diva ¿pero para qué? no more es que el run run ha estado todo el día desde incluso temprano porque la diva posee un collage de fotos compartiendo con personas en un sector y al parecer la gente le preguntaba mucho que Chevere Night que Chevere Night que la querían volver a ver la televisión y ella se encontró eso tan chulo y se hace la pregunta en las redes si debería volver entonces también muchas figuras que va a buscar milagros ministra de cultura con 200 millones de pesos guardando yo soy Chevere y tú nada y no suelta eso bueno pero ella tiró la bola y la gente está vuelta loca pero cuál gente Gary el público pero yo vivo una de esta plataforma que le pidió ya trabajo público pero la gente también tiene que saber llámame le dijo Gaby de sangre llámame la gente también tiene que saber que lo que un día fue no será pero Chevere no salió del aire porque los ratings no le daban no no exacto no solamente eso ella debería quedarse con esos momentos tops no facturaba muy bien si ella públicamente puso la factura eso fue en otros años que después de algo rojo claro que me arrepentí de no hacer un capture porque era un ejemplo vivo de cuánto dinero deja la televisión sin embargo hay que decir que a ella la cambiaron de horario al fin de semana porque la audiencia era muy bajita hicieron una prueba hicieron una prueba con una telenovela lanzándola a esa hora y el rating se quintuplicó entonces que a la gente le gusta más la novela porque incluso pasó lo mismo con el extremo en muchos canales la gente prefiere más bien la novela da más rating ahora bien estamos claros que aquí hay muchos programas todavía que están activos que la gente no lo ve que tiene los rating bajito pero tiene el respaldo de grandes marcas y facturan súper bien hay varios pero hay varios que no quieren dimensionarlos es que un programa mientras facture no sale del aire aquí el rating no importa aquí el rating importa si tú eres nuevo y si le importa al dueño pero en la vida real en la vida real el rating no importa porque aquí hay programas legendarios que no marcan nada ni ventan nada como lo dije el otro día ahí arriba yo lo dije yo dije noche de luz señores noche de luz tienen patrocinadores de hace tiempo desde aquello tiempo que la gente que lo apoya ahora te pusieron los cuerpos era obligado meterte ahí pero ella tiene ese dolor yo no tengo cuerpo yo no tengo cuerpo ella la sacaron ella hizo un casting para eso tú que querías estar por los cuadritos y no vital y que dolor que tú tienes en contra de luz si yo no lo entiendo que fue lo que te hizo luz no al contrario cada vez que se habla de rating aquí ella la menciona con rating no al contrario señores pero yo no acepto que me bachaquen a vital gracias robert porque yo admiro demasiado yo admiro mucho a luz tú estás hablando en el programa noche de luz y dando ese rating ese domingo el programa de jari moisés salsé y alex masía ya tiene promo vamos a colocarla acá me están preguntando que por qué moisés sale como en un rol de principalía en la portada de no sé porque él lo hizo pero alguien tiene que salir de los tres vamos a ver tendrá audios por eso no muestro muy pronto por digital 15 la señal que conecta el programa se llama viva el espectáculo por digital 15 o sea claro que tiene la tipografía de la marca de teléfono de ellos y el mismo logo y supuestamente iba a haber dos mujeres dos féminas sí pero eso viene mal ahora y por qué entonces incluso moisés incluso entró hoy a la opción entró como parte de los talentos de la opción estuvo ahí junto a melissa cuál es la situación pero como conductor o la farándula yo creo que la farándula la farándula pero él ha ido cuando trabajaba él fue una vez y será que don juan ramón gómez anda de viaje o qué o qué con eso porque yo y qué de controles que hay esa promo no significa nada estamos tenemos meses esperando el programa de tal cuál es la situación cuando va el programa al aire mira según yo tengo según no seas freco gary ni era de caro no seas freco gary según yo tengo mi fuente mi fuente el programa va a arrancar al aire en los próximos días ajá es la tipología para mantener el algoritmo la tipografía eso mismo era para ver y tú estabas en eso era para ver y tú estabas en eso se puede decir tipo también tipografía el color verde es para mantener la similitud por eso la M de McDonald's siempre será amarilla ¿entendido? wow qué gran punto no entiendo porque son mercadeo no fue real lo que es muy importante es para le voy a decir le voy a decir algo para que aprendan cómo se hace mercadeo mi compañero Carlos Slim le metió a este país un arco así naranja por ocho meses el futuro es y hay una frase muy popular que todavía hoy se usa el futuro es brillante el futuro es qué horas ¿sabes qué? duraron ocho meses poniéndonos un letrero naranja y Carlos Slim no es dueño de claro él es dueño de todo eso también es rico tiene su guardia porque yo pensaba que ahora en chera de France yo estoy cansada de salir a ayudar a integrantes de este equipo de verdad van a tener que en pantalón nace mariachi el otro día estaba dando vergüenza a mitad de la calle de Santiago a las 6 y 30 de la mañana mariachi mariachi paró el tráfico de la ciudad de Santiago porque oye porque oye porque Robert porque en la guagua no le ponían la canción que él quería y se bajó y que pónganme y pónganme y pónganme la tuvo que venir hasta la asistencia vial es verdad llegó y le decían señor pero ya le pusieron la música le tenía que llevárselo preso y tú andabas pero tú estabas afectando el orden público preso debían de llevar tú estabas afectando el orden público parqueado a la derecha con el intermitente expuesto usted estaba bien pido disculpas si me retiro Robert despachas todo el mundo ¿viste le explico que él hizo un tapón en el monumento? es verdad ¿y qué mijo? que los traguitos de que mal a esa hora ya le fue impertidente se subió en una camioneta de guayaba y empezó a comerse la guayaba del tipo la guayaba más cara que yo pagué fueron esas 8000 pesos guayaba 8000 pero es que no sabían nada y le dijeron que se la da cuenta y él tuvo que pagar tú te hablas dordico 8000 y 4 guayaba ¿cuánto era guayaba por tu casa? mi madre ay es que yo no sé pero más o menos por ahí por tu casa tú sabes que el nacional vende caro carísimo si la guayaba yo sé que la guayaba pero mamá no sé en verdad Gary ¿cuánto era guayaba en la calle? no sé yo no compro guayaba yo tampoco lo sabes hoy compré yo guayaba ¿cuánto cuesta? salió la libra en el mercado Sole una guayaba extranjera granísima 60 pesos esa no vale cuando sea extranjera yo la pagué caro pero la guayabita la guayaba son pequeñitas pero tienen un sabor bueno no yo no como eso óyelo o sea a ti te gusta el producto interno te gusta el producto extranjero en qué más te gusta el producto extranjero se quedan las cosas que yo no como misión al 5 moro rabo mondongo locrio Robert no come nada de eso no eso no existe como nada de eso ah pero tú estás igual que Juan Carlos tú eres criollo entonces mijo señor una gente que crecieron con todo eso no yo no como tú sabes lo que es un morito de guanduli bien hecho con coco mire el sancocho ustedes se acuerdan cuando se aposaban las aguas en la ciudad que usted veía un pedazo de trapo un ching de bate eso es un sancocho eso es un sancocho estéticamente que es un sancocho es horrible es como cuando el agua se aposa que sale un pedazo de un trapo sale un vómito no de verdad perdón perdón yo nunca he probado el sopa porque estéticamente o visualmente me da como y el moro de habichuela negra eso es lo más detestable que hay con un pollito guisado entonces sale la salsa arriba de ese moro mire la comida que da tristeza dime estéticamente como se ve es como un arroz que le cayó tierra esto está negro de la tierra y lo que da es pobreza y tristeza o sea la gente rica no come moro locro de pollo locro de pollo es como gastronomía gastronomía de gente pobre no de gente pobre eso es rico si él ve un arroz con fideos se cae malo el arroz con fideos estéticamente es como bonito sí pero oye bonito y parece que tiene como gusano dentro yo estoy de acuerdo contigo si eso es lo que tú aprecias eso está bien eso es lo que tú aprecias ahora yo no yo pienso Juan Carlos tú lo comes bofe pero Juan Carlos todo lo demás que tú has dicho estéticamente se ve mejor espero que la haga Yolanda tripita te gusta la morcilla tú sabes que la morcilla la hacen de sangre ¿verdad? un caldero de sangre que lo sazonan y lo mueven y lo mueven yo ayudo a Yolanda hacerla cuando la hacen ¿cuál es la cosa que tú comes? qué asco no soy de morcilla con la sangre yo comía morcilla y me encantaba yo tenía arroz así como tú me ves ¿cuál es comida que usted come señorita? mira a mí me encanta el rabo rabo encendido bien hecho que antes yo lo veía pero me enseñaron a probarlo que para mí comer rabo como una pérdida de tiempo porque no tiene carne lo que pasa es que no te han dado un buen rabo te voy a llevar salcedo a mí los que hay un no has probado un buen rabo eso es lamer un hueso comer rabo es lamer un hueso después de que es un tiempo pero que ahí está el gusto por ahí está el gustico en la chupadera ¿qué más te gusta? ¿qué con la mano? que hay que meterle mano limpia en la chupadera que tú sientes el sazón el gustico el pollo guisado señor el pollito guisado bien hecho me encanta la patica de pollo te gusta ay no la patica de pollo me la cosa me da triquito cuando llevo la pata ahí así ¿cómo que la pata se... así? la verdad que son tres así el cocote de pollo que no ha enojado ay no eso no me gusta una piel en la enojada no pero si la piel tú tienes que limpiarle la piel pero a mí me encanta pero esa piel de ese cocote no no tú tienes que quitársela tú tienes que quitársela y el hígado le gusta el hígado el hígado de vuelo a veces a veces a veces le queda una plumita el cocote de pollo es como dice el pollo como estoy aquí mi amor que se le quita aunque tú no lo creas yo era pollo ustedes han comido iguana aquí se come iguana en Colombia hace la iguana se le sabe a pollo es deliciosa la iguana y la tortuga ¿ustedes han probado tortuga? la tortuga es buena en Colombia tú te has metido una iguana entera tú sola una iguana se ha comido ella entera aquí está prohibido y en Colombia también ya porque está en peligro de extinción ¿cometiste un L1? hay gente que come culebra hay gente que come culebra y caballos señor y gato y de todo pero por ejemplo en Argentina los caballos se cultivan ¿y qué momento fue que caímos de crazy él no tiene fama de caballo ¿quién tiene fama de caballo? en el sincretismo religioso en el sincretismo religioso criollo vernáculo caballo es la persona que recibe el misterio y el monta misterio aplauso para Juan Carlos lo mío es la sociología eso aplaudiste es el cristiano más raro es un santero de adelante yo no entiendo es que es el que cree cree todos los trucos de la santería se sabe Juan Carlos no se acerca Vitaly vamos a bajar a Boston en bronca y para FB Jewelry en Boston está FB Jewelry